No, licenciado, aquí la cosa es muy dura. Puro contrabandista. Este es. Me lo llevo. Servido, señores. Gracias, licenciado. Están pagados los daños, los músicos y la multa. Pagamos hasta la risa. Bueno, señores, con el permiso de ustedes. ¡Qué bárbaro! ¿Dejaste esa piquera como chiquero de marrano? Balaseaste las paredes llenas de mujeres. ¡Qué bárbaro! Estás peor que el oso. Ya estoy bien. Gracias. Este es Lucio Peña. Tenemos un trabajito de tu especialidad. Necesitamos que te pongas a chambear cuanto antes. ¿En qué? Jerónimo Marichalar. Está sobrando. ¿Cuánto? Veinticinco mil ahorita y veinticinco mil cuando termines el trabajo. Dentro de dos días compren el periódico El Norte. Ahí verán que el tipo ese que dicen amaneció bien entripado de agua en el parque, canoas. Vámonos. Un buen baño te va a caer de perlas. Vente. Vámonos. Por las margenes del río, de reinos hasta Laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros, y así se están acabando, a todos los pistoleros. Cayeron dimas de león, generoso garzacano, y los hermanos del fierro, y uno que otro americano, a todos los más valientes, a traición los han matado. Luzio cayó en Monterrey, silbano en el río grande, lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes, en los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre. Le tiraron a Ezequiel, por el año del cuarenta, José López en Linares, sigue aumentando la cuenta, Arturo, Garza Treviño, allá en el once sesenta. Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan, y se mueren en la raya, no les importa la vida, los panteones son testigos, es cierto no son mentiras. Así se están acabando, todos los más decididos, desde aquí se les recuerda, cantándoles sus corridos, murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. asesinos de niños. Si, Scania. Mi parq, sí. Cuindo. No. Sin marcha dólares, no. Sitoooo nehme. Tráete ese animal. Sí, señor. Está bien, véte lo que expulso. Sí. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó, amigo? ¿Hace frío? No, no. Hace un calorón bruto ahí atrás. Yo venía muy a gusto. Pueden seguirle. Así es el clima de Monterrey. Sí, sí, sí. Perdone la pregunta y la indiscrención. ¿Quién va a pagar el viajecito de la troquita? Pues ni modo que los muertos. Así decía yo, así decía yo. Venga, vamos a echarnos un traguito pa'l frío. Y pa'l susto. Lo necesito. Me caen bien. ¿Qué hubo? No les dije que estaban bien, buenotas. ¿Pues? No, pues ya está. Ya está. Órale, mimeón. Ojalá tuya. Ya sabe que la noche es corta. Todavía no me seco. Vamos de una vez. Vamos a matar hormigas, mi hija. Mi hija es valdana. Bueno, ándale, fíjale. Hace la charla. El contrabando es muy grande y no lo pueden pasar. Arturo le contestó, no venga con esa historia. Te echas una copa. Arturo lo desarmó. Vérame tantito. Acabo de ver a una mujer. Que no sé qué sentí. Déjame averiguarlo. Ve pues. ¿Te pareces... Alguien? ¿Aquí? Muy hombres deben de ser. No. Todavía no. ¿Qué pasa? Estás loco. Arturo y Armando Cuellar. Su nombre no es un cobalde. Donde quiera han demostrado que no le temen a nadie. Y a con estar en el vestido no se le vaya a olvidar. Por la buena y son amigos por la mala no es igual. Voy a ver a mi mar. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! ¡Ey! Tomen, huerquitos. ¿Para qué coman algo? Amén. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Señor, cumplirá la orden. Lléveselo. No quiero accidentes. Ojalá que con eso terminara todo, señor. Es el cuento de nunca acabar. Al rato salen otros, ¿eh? Eso sí es cierto. Estamos listos, señores. ¡Vamos!